Estás entrando, estás entrando al universo electrónico de la diferencia del estado Anzuategui. Esfuerzo, dedicación y profesionalismo. Hemos constituido un nombre capaz de satisfacer todas las exigencias de un público que apuesta por un mejor show. Presentamos a la única capaz de hacerlas correr, perderse en la oscundad e incluso apagarse una y otra vez. Única Display. Única Display. Única Display. La maquinaria de Anzuate. En las mezclas, DJ Víctor Mix. La diferencia del estado Anzuategui. Única Display. Brindemos por ellas que son las más bellas, no por las mujeres, sino por las botellas. Brindemos por ellas que son las más bellas, no por las mujeres, sino por las botellas. Por favor, no quiero saber nada de amor, en serio, no quiero tener una relación, condición. Si quieres, hacemos el amor, pero sin meterle el corazón. Suena malandrito. Única Display. Música. 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 Brindemos por ellas que son las más bellas, no por las mujeres, sino por las botellas. Brindemos por favor, no quiero saber nada de amor, en serio, no quiero tener una relación, condición. Si quieres, hacemos el amor, pero sin meterle el corazón. Al, 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 al mando de este monstruo musical, Jesús Campos, Chuito, el jefe. Música. Con Cocotan controlando la mejor música DJ Victor Mix La diferencia del estado Anzuategui Unicard Donde llegamos La reventamos La maquinaria de Anzuategui Sin miedo Sin límite Tristemece Unicard Unicard Somos originales en todo DJ Victor Mix La diferencia del estado Anzuategui En altas revoluciones musicales Unicard Siente la música Siente la música Aquí estamos Demostrando que no somos pura parándula Ni puro bla 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 Y lo más importante Que nos sobra talento para exportar Unicard Display Display Yble Des 51 Unicard Pelóg Unicard Si Producción es Melena Un único dios En la discoteca Se llama DJ 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 Baila baila como dice el DJ 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 Baila baila como dice el DJ Baila baila como dice el DJ A bailar Como dice el DJ Tumba, tumba como dice el DJ Como dice el DJ Como dice el DJ Baila linda como dice el DJ Fiesta loca como dice el DJ Memes Mix Tu página minitequera Producciones SR Company Producciones José Ángel Campos Víctor David de Venezuela Ay guapita como dice el DJ Llanta, llanta como dice el DJ Rosa blanca como dice el DJ Chupa, chupa como dice el DJ Rosa, goza como dice el DJ Mentirosa como dice el DJ Muy margosa como dice el DJ Bomba, bomba como dice el DJ El tapor como dice el DJ En control como dice el DJ Ahora sí vuelvo a huerte Y estar contigo hasta el amanecer Y revelar secretos de tu piel Me rompí No volverá bien, no volverá bien Conmigo yo me llevaré a tu piel En el cuerpo de mi piel Única display Única display La maquinaria de Anzuate Máquinaria de Anzuate Máquinaria de Anzuate ¿Quién podría olvidarse de ti? De tu hermosa figura Tu belleza Y tu sensualidad Y aunque No volviera a tenerte Conmigo yo me llevaría a tu piel De recuerdo mujer DJ Víctor Mix El nombre que hace temblar a la competencia No invito a nadie Y ya Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Única A Screech Blaze Let's go dance Única Única Let's go dance In my head El mundo No gira Lo mueve Única In my head Display La maquinaria de Anzuate En las mezclas En las mezclas DJ Víctor Mix La diferencia De, de, de Del estado Anzuate Unidad Unidad Puro estilo, única Vamos a bailar Display Vamos a bailar Chicas Vamos a bailar Vamos a bailar Hoy vas a sentir El verdadero placer De la música De la música De la música Buena esa trompeta Jesús Campos Chuito El jefe Único Display sonando en la madre Mezclando como si mañana se acabara el mundo DJ Víctor Mix La diferencia del estado Anzuate Partiendo el rostro Competencia Ustedes son una asquerosidad Del presente Recuerden que su pesadilla Ha salido La maquinaria de Anzuate La maquinaria de Anzuate Única Display La maquinaria de Anzuate Vamos a jugar al goloso, sube y baja y yo te lo rozo. La mejor música te la trae, DJ Victor Mix, la diferencia del estado Anzuategui. Única Display, la maquinaria de Anzuategui, a simple vista, resaltamos entre los demás. ¡Suscríbete al canal! ¡Escuchen bien! Este pedacito es tuyo, dale. Este pedacito es tuyo, toma. Este pedacito es tuyo, dale. Este pedacito es tuyo, toma. Este pedacito es tuyo, toma. Este pedacito es tuyo, dale. Mamita. Dancing in a D-Gipto, in a D-Gipto. Party in D-Gipto, in a D-Gipto. Sing me just a canso. En a D-Gipto, in a D-Gipto. Unos arrazo. ¡Uf, qué sabor! Unicap. Unicap. K-K-K-K-K-K. Todos en un ritmo. Única, el nombre que aturde a la competencia Para todas las nenas, está mezclando DJ Victor Mix, la diferencia del estado Anzuategui Única Victor Mix You gotta lick it Before we kick it You gotta get it up to work so we can kick it You gotta lick it Before we kick it You gotta get it up to work so we can kick it Y la cosa suena rap Y la cosa suena rap Y la cosa suena rap What we do? Música Única display Única display Única display Diseñador gráfico Victor Mix La diferencia HD Única 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 Única